Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Hoy vamos a ver un tema muy interesante, el lenguaje cognotativo El lenguaje cognotativo es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada Y no solo comunica información, sino también sensaciones y sentimientos Generalmente es utilizado este lenguaje cotidiano o coloquial en los textos literarios Ejemplo, más vale pájaro humano que siento volando Sigamos con otras expresiones Como El tren subterráneo es tan rápido como una bala Es solo Ese solo aparece en cada año bisiesto Para triunfar en la vida hay que ser todólogo Hay que tomarse la vida con filosofía En la biblioteca de mis recuerdos eres un archivo muerto Estas expresiones son aquellas expresiones connotativas Que se utilizan en la vida diaria, en la vida coloquial, en la vida cotidiana Partamos de un ejemplo pequeñito Aurora puede tener connotaciones como nueva vida, como esperanza Podemos decir La aurora de una nueva vida La aurora nos da esperanza Otros ejemplos Se le rompió el corazón al conocer la noticia Su rostro era de porcelana Su piel de seda Aquí están haciéndose comparaciones Si se dan cuenta Acá habla Acá habla Del corazón Que se le Se le rompió el corazón Al conocer la noticia Acá habla Del rostro Marcándole con un lenguaje Conotativo Que es de porcelana Su piel es de seda Por decir que tiene una piel suave Duro como la gelatina Entonces Veamos Acá los dos tipos para darnos cuenta Del lenguaje De notación De notación Es una jirafa Animal Tal como la conocemos Y con notación Es una jirafa Hombre alto ¿No? Como la jirafa es Alta Le estamos comparando Al hombre Es una jirafa Por decir es un hombre alto ¿No? De notación Es esforzado De ser sabio Con notación La sabiduría La sabiduría me persigue Pero yo soy más rápido Con notación Se copió la prueba Un ejemplo ¿No? Y la con notación Estudiar Es subestimar La inteligencia Del compañero Del compañero De al lado Dominguinos Esto ha sido todo por hoy De lenguaje Connotativo Muchas gracias Los líderes de hoy Tomorrow And forever Y la con notación Y la con notación Y la con notación